... Palabra suelta. Sí, en efecto estamos en la casa del Presidente de la República... ...el economista Rafael Correa. Presidente, bienvenido. O yo debería ser el bienvenido. No, 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 Javier. Gracias por la bienvenida y a su vez la bienvenida a mi hogar. Tú me conoces un poco y sabes que cuido mucho mi privacidad. Así que trato no de exponer a mi familia, mi vida privada en general... ...pero un amigo como tú siempre es bienvenido a mi hogar. Le reitero el agradecimiento. Además estamos inaugurando esta nueva época de Palabra Suelta... ...con usted. Bueno, porque la extrañamos ya, ¿no? En Ecuador se necesitan urgentemente programas de opinión de calidad. Hay programas de opinión pero que son totalmente sesgados... ...con un nivel argumental bastante bajo. Y en esto tengo que resaltar la labor de Ecuador TV... ...porque realmente tiene unos programas de opinión de muy alto nivel. Presidente, usted nos ha venido hablando, parafraseando a Eloy Alfaro... ...de esa paz del coloniaje que él pudo haber obtenido. Si usted hubiese pactado, por ejemplo, con los medios o con la banca... ...¿de qué paz hablaríamos hoy en Ecuador? Bueno, seguir con el país que recibimos, donde era el país del reparto. Todo el mundo estaba contento, al menos los dirigentes políticos, la inmensa mayoría. No solo que no estaba contenta, estaba absolutamente invisibilizada. Fíjate, la tercerización. ¿Cómo se pudo soportar eso tanto tiempo? ¿Tú escuchaste al FUD alguna vez hacer demandas de inconstitucionalidad... ...de ir a Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué? Porque todos tenían su espacio. El MPD, la educación, las universidades, parte de la salud... ...las cámaras de producción, el Ministerio de Industria, algunos otros ministerios claves. Los bancos, un banco grande de Quito tenía el manejo del Banco Central... ...el otro tenía la superintendencia de bancos. Los medios de comunicación, pueden revisar la historia. Muchos de sus dueños, parientes de los dueños, eran embajadores, comensales... ...asidos en Carondelet. Entonces, todo el mundo estaba contento con el status quo. Al menos, aquellos que hacen la opinión pública. Que en verdad es la opinión publicada, no la opinión del público. Con la Revolución Ciudadana eso fue pulverizado. Pero significa una lucha constante, porque esa gente ha perdido sus espacios de poder. Entonces, parafraseando nuevamente al viejo luchador, tendríamos paz. Pero la paz del coloniaje, en verdad, sería una pacificación. Que es muy diferente a la verdadera paz, que nace de la justicia. ¿Con qué otros sectores faltó poner las cosas en orden? Todavía falta, por ejemplo, los medios de comunicación, siguen vivitos y coleantes, más agresivos que nunca, más descarados que nunca. ¿Qué sería la oposición en el país sin los medios de comunicación? ¿Qué sería tanto diletante que hay por ahí sin las pantallas de ciertos medios en abierta oposición política al gobierno nacional? Y es una reflexión que tiene que hacer Ecuador, América Latina y el mundo entero. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación? Ahora son actores políticos más importantes que los partidos políticos. ¿Es eso legítimo en democracia? ¿Cuál es el mérito? Un tipo que tuvo dinero para comprar un canal de televisión, una imprenta, y ya es un actor político fundamental. En vez de Estado de Derecho, tenemos Estado de Opinión. O sea, por ejemplo, ya es prácticamente una verdad indiscutible que no haya fiscalización. ¿Por qué? Porque lo dicen los medios de comunicación. Pero es falso. Tenemos miles de pedidos de información llamados a los ministros a las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional. Pero como eso dicen los titulares, esa es la verdad. Cabría preguntarse si eso se puede llamar democracia. Si eso se puede llamar libertad. Cuando la información, cuando lo que creemos de personas que ni conocemos, cuando la perspectiva que tenemos de datos que no hemos presenciado, dependen de negocios, ¿no? Con fines de lucro, propiedad de un puñado de familias. Pertenecientes a las élites que han dominado permanentemente nuestro país y que lo utilizan como instrumento de presión política. Eso no es democracia. Y este es un debate que debe ser planetario. Recuerdo, presidente, una de sus primeras acciones, creo que fue después de la constituyente de Montecristi, fue la auditoría integral del crédito público. De la deuda. De la deuda. Y nos encontramos con muchas sorpresas. Tramos enteritos que fueron declarados ilegal, inmorales, y que logró que el Ecuador, permitió que el Ecuador haga una negociación inteligente y liberara recursos que iban a tributar ese endeudamiento para inversión social. ¿Falta más todavía hacer en esa área, presidente? En el área de deuda, no. Se hizo lo que se tenía que hacer. Es una historia espeluznante, pero es fácil olvidar el pasado. Yo siempre digo que los politiqueros y los medios de comunicación abusan del buen corazón del pueblo ecuatoriano y de su mala memoria. Pero que era deuda externa. Esa deuda se arrastraba a inicios de los 80, la década perdida. A su vez, esa deuda se acumuló en dictaduras militares. Es que los jóvenes, sobre todo, ven conocer la historia de América Latina. Antes, en 1976, no venía un banquero internacional ni de turista al Ecuador. En 1976 adelante, vienen a hacer cola con los respectivos maletines de coima a colocar crédito. ¿Por qué? Porque fue el segundo shock petrolero. Los países árabes no sabían qué hacer con tanto dinero. Los depositaban en bancos del primer mundo. El negocio de los bancos no es, pues, captar dinero y tenerlo en la bóveda, sino colocarlo. Se saturó el mercado del primer mundo. Vieron con buenos ojos el tercer mundo. Dijeron, los países no pueden quebrar. Y empezaron a llegar créditos para cualquier cosa. Incluso para gasto corriente, para armamento. Cuando teníamos dictaduras militares, cuando no había democracia. Y, por supuesto, siempre con el apoyo de los organismos internacionales. Funcionales al capital financiero internacional. Entonces vino la famosa teoría del endeudamiento agresivo. El principal impulsador de esa estrategia, entre comillas, fue César Rubalino. Hasta hace poco, presidente de la Asociación de Banco. El prohombre que nos indica qué hacer, no hacer, en economía, en finanzas, y que representaba a los bancos. Ese fue el ministro de la dictadura, que impulsó el endeudamiento agresivo. Y nos endeudamos para cualquier cosa. Hasta que vino el no pago de México en agosto de 1982. Pararon los créditos. Eran tasas de interés flotantes. Se habían contratado esos créditos cuando la tasa de interés estaba al 4%. Subieron hasta el 18 o 20%. Gobierno de Reagan combatió la inflación. Altas tasas de interés. A su vez también cayeron los precios del petróleo. Y viene la crisis. Y lo que se llama la década perdida para el desarrollo. No solo en Ecuador, sino en toda América Latina. Y empiezan a renegociarse una y otra vez esos créditos, esa deuda adquirida. Y luego se la convierte en bonos. Pero tiene que leer el público que atreve a los jóvenes. Muchas veces los que iban a negociar en nombre del país eran tenedores de bonos. Había un conflicto de interés terrible. Explícitamente buscaban maximizar el valor de los bonos. Porque había que respetar los derechos del capital. No importaba la realidad del pueblo ecuatoriano. Y esas renegociaciones continuas produjeron lo que se llama anatocismo. Hubo anatocismo prohibido por la constitución ecuatoriana. Se pagó tres veces la deuda. Nos decían que había sido exitosa la negociación porque logramos un descuento del 20%. O sea, si damos 100, solo vamos a parar 80. Lo que no decían es que esos bonos se estaban vendiendo a 30. En verdad revalorizamos los bonos. Y los tenedores de bonos no eran solamente extranjeros. Eran ecuatorianos. Eran banqueros. Era el ministro de finanzas. Hubo un ministro de finanzas. Gente con privilegiada información. Los abogados de los tenedores de deuda eran los abogados que utilizaba también la República. Nos mandaban los contratos hechos solo para ser firmados. Había un entreguismo total. Todo eso está en el informe de auditoría de deuda. Sería muy bueno que sobre todo las universidades, obligan a sus estudiantes a leer ese informe para jamás olvidar el pasado. Yo creo que ese informe se ha quedado un poco como archivado, presidente. Lo ocultan, pues. Es que aquí todo lo que conviene, esa es la prensa. Lo que conviene es exacerbarlo, se acerva. Lo que le conviene ocultar, lo oculta. Por ejemplo, Panos & Paper. ¿Usted ha leído de algún lado que Vivanco es uno de los ecuatorianos que más empresas offshore tienen paraísos fiscales? ¿El dueño de Diario La Hora, subsecretario Férez Cordero? ¿Usted le ha leído que la anterior dueña del comercio Guadalupe Mantilla de Acuagaviva tiene empresas offshore en paraísos fiscales? ¿Usted le ha leído que los hermanos Pérez y el propietario del universo tienen acciones en paraísos fiscales? Entonces, eso lo ocultan y tratan de exacerbar lo que le conviene porque no cumplen un rol de información. Traicionan ese principio sagrado, su deber de informar y lo que hacen es manipular. La historia de la deuda ha sido siempre muy triste. Históricamente, presidente, usted habló de la historia, pero recién en 1975, gobierno de Rodríguez Lara, terminamos de pagar las deudas de independencia. Lo deberían saber también los jóvenes. Con Inglaterra, esas deudas que adquirimos para la independencia, en 1975 terminamos de pagarlas. Y también no es que Inglaterra nos prestó por solidaria, por buen corazón, no era enemiga acérrima del imperio español, era una lucha geopolítica muy fuerte. Entonces hay que saber leer la historia, conocer la historia e interpretar la historia. Y no quedarnos en el pasado, pero sí aprender del pasado para no cometer los mismos errores. Presidente, yo también recuerdo el momento de Montecristi, cuando estaba la Asamblea Constituyente, que fue uno de los principales, o uno de los primeros también pasos políticos importantes que dio la Revolución Ciudadana. Y el centro de nuestra propuesta de campaña. Exacto. Y ahí lo rico era ese bullir de pueblo, de gente que iba permanentemente a Montecristi en la construcción de la Constitución. Un momento maravilloso de la política. ¿Lo añora usted? Sí, por supuesto. Y también todos esos bríos que teníamos al inicio de la Revolución. Todavía tenemos ese ímpetu, esa pasión por la patria, como ha aumentado fue nuestro lema de campaña. Pero cada vez tenemos enemigos más poderosos. Ha habido un cambio en la situación internacional. Hay una restauración conservadora que la denunciamos hace dos años. Hay estrategias concertadas para tratar de desgastar a los gobiernos progresistas. El nuevo plan Cóndor, ya no con botas, con fusiles, pero con instrumentos más sutiles, medios de comunicación, boicot económico, etc. Y precisamente ese cambio de coyuntura económica da paso nuevamente a manipulación de los medios de comunicación, a que la derecha trate de retornar al poder, etc. Entonces sí, por supuesto, siempre extrañamos esos momentos en que jóvenes desconocidos, con tanto entusiasmo, pues nos echamos la patria al hombro. Hicimos tantas transformaciones. La seguimos haciendo. La seguimos haciendo, pero como que si en estos momentos, incluso, y mire la infidencia que va a ser, incluso dentro de nuestro propio movimiento Alianza País, como que si hay gente que se asusta porque cada vez tenemos más agresiones, se polariza la sociedad. Esa es la estrategia de los grupos de derecha. Polarizar la sociedad puede decir, está polarizado, y con ese argumento entonces nunca hay que cambiar nada. Con ese argumento, ¿cuánto hubiera hecho Luis Alfaro? Y hay gente que se asusta de aquello. En esos momentos, pues, había una gran unidad, una gran convicción de muchísimos sectores, y fue mucho más fácil avanzar en reformas históricas para el país. La constitución de Montecristi acabó con el neoliberalismo, ¿no? E integró esta nueva época que está viviendo el país. Ahora, en Montecristi, en esa época, 2007, 2008, hubo muchos compañeros suyos de esta trayectoria revolucionaria ciudadana, que es una revolución en paz. Creo que la diferencia con la revolución social es esa, precisamente, que la revolución ciudadana es en paz. Además, se negocian con ciertas reglas del juego, de lo establecido, no hay que cambiarlo todo, pero hay que saber negociar. Pero algunos de esos compañeros ya no están. Sí, eso es muy duro. Ahora, otros que no estaban, están. Hay muchos que se incorporaban en el camino, el propio Corcho Cordero, la propia Dori Solís, ¿no? O sea, así como se van algunos, vienen otros. Pero eso es inevitable, un proceso revolucionario. Pero vea todos los procesos revolucionarios, Cuba, cualquier proceso revolucionario, siempre habrá gente que, con los argumentos, ¿no? De siempre, tal vez, también se abandona, el proyecto abandona el barco. Y nadie dice, soy un traidor, o soy muy vanidoso, no me quitaron mis espacios de poder. Todo el mundo invoca principios, etcétera. El que diga, en verdad, me voy por vanidoso porque le tengo envidia a Correa, porque yo no soy la estrellita de Navidad, etcétera, le doy el premio al hombre más honesto de este país. Siempre hay buenos pretextos, ¿no? Pero, por supuesto, hay gente que traiciona, hay gente que se cansa, hay gente que se confunde. Pero eso es normal, es un proceso, sobre todo, tan vertiginoso como el que ha sido la Revolución Ciudadana. De esos quiebres, de esos fallos, ¿cuál es el que más le duele? Hay muchos, ¿no? Alberto Acosta era un querido amigo, era casi hermano. Y la desilusión, ¿no? Ver su infantilismo, ver que siempre tuvo su corazón en otro lado, con esos grupos tradicionales que quebraron Petroecuador. Y es vanidad en el fondo, ¿no? Porque si usted quiere servir a su país, tiene que ver, pues, si los grupos a los que apoya realmente han aportado positivamente a la patria. Pero no, para declararse los izquierdistas puros, ellos tienen que estar con un sindicato, así que ese sindicato haya quebrado la empresa pública de todos los ecuatorianos, Petroecuador. Ese es otro grave error de la izquierda y del sindicalismo. Por eso se necesita un nuevo sindicalismo. No es lo mismo un sindicato de sector público que un sindicato de sector privado. El sector privado del sindicato está disputando renta al capital privado y en buena hora. En el sector público le está quitando los libros, la medicina, etcétera, a nuestra familia, a nuestros niños. Hay otra concepción del bien común, pero que no la tienen muchos sindicatos. O sea, eso está cambiando, pero al inicio era muy duro. Y esa gente era estar con esos grupos por vanidad, para decir, no, yo estoy con los sindicatos, yo estoy con los indígenas. Así hay una dirigencia indígena totalmente contraria a la historia, ¿no? Totalmente desubicada en los nuevos tiempos. Entonces, por supuesto, la deserción de Alberto Acosta fue paulatina, no fue de golpe, pero dolió mucho. Y otras traiciones, algunas... ¿Y cuál es la que más le fastidia? La que más le fastidia. Miren, no hay nada más fastidioso en la política que la traición. Que esa gente que le decía lo bien que estaba haciendo, maravilloso, etcétera, y por oportunismo se va y empieza a decir exactamente lo contrario. Por ejemplo, Ramiro González. Yo me puedo sacar los videos, los gabinetes, el testimonio de todos los compañeros, ¿no? Lo maravilloso, el maravilloso gobierno que éramos, presidente, yo siempre lo voy a apoyar. Y si se lanza la reelección ya estaré con usted. Y cuando acabó la primera vuelta del 2006, sin consultarle a León Roldó, recuerda que él fue vicepresidente, yo decía ellos, yo voy a apoyar a Correa, a Binomio Correa Moreno, porque ellos son la izquierda. Todas esas cosas. Ahora dice exactamente lo contrario. Entonces, como decía el comandante sandinista Tomás Borges, uno de los hombres más agudos que he conocido, ya falleció hace un par de años, tal vez tres, cuatro, siempre se puede confiar en los traidores. No cambian nunca. Usted cita también mucho a Borges. Mi venganza será... Es Tomás Borges, ¿no? Este era sin ese, centroamericano. Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Ahí están las escuelas del milenio, el proyecto sigue... Eso se lo dio a su torturador, que era un hombre de una grandeza increíble. Permítame volver un ratito más al tema de la deuda, porque usted en el más reciente informe dio unas cifras que a mí me llamaron mucho la atención. Usted dijo que si neteamos el ingreso total de los nueve años de la Revolución Ciudadana por ventas de petróleo, neteado, 33 mil millones de dólares... ¿Estoy bien, presidente? 36 mil. 36 mil. Usted también dijo que el salvataje, aunque no le gusta el neologismo, prefiere decirle la salvación o el salvamento. A mí me parece que el salvataje tiene ese otro poder. No, sí me gusta, suena bonito, ¿no? Lo que no me gusta es estropear el idioma. Sí, yo lo sé. Por eso siempre pido disculpas cuando utilizo el término. ¿30 mil millones de dólares si lo llevo a valor presente? No. Lo que dije es que en proporción a lo que costó la crisis del 99, el salvataje bancario, costó unos 8 mil millones de dólares, que en esa época era cerca del 30% del Producto Interno Bruto. El 30% del Producto Interno Bruto actual sería 33 mil millones de dólares. Correcto. Todo el ingreso petrolero que hemos recibido en estos nueve años se escucha en las mayores barbaridades, pero la realidad es que ha sido 36 mil millones de dólares. En otras palabras, la partidocracia con el neoliberalismo, en un año, para salvar a bancos y a banqueros corruptos, se gastó todo el ingreso petrolero que hemos recibido en estos nueve años. Y aquí si me permite también otro cordial, pero firme llamado, fraterno llamado, pero firme, insisto, sobre todo a la academia. ¿Cómo permiten que se hable tanta tontería? De repente sale un pseudoanalista diciendo, hemos recibido 240 mil millones de dólares de petróleo, hemos, qué sé yo, en cuestiones de petróleo, en cuestiones de ingresos, o sea, destrozan la cifra y nadie dice nada. Entonces, ¿dónde está la academia? Una cosa son los políticos, porque de todos modos significa que son deshonestos, porque hay varias clases de deshonestidad, no es solo cobrar una comisión, lucrar de fondos públicos, es atentar contra la verdad, jugar con la buena fe de la gente, de nuestros conciudadanos. Entonces, ¿dónde está la academia para que reaccione? Se hablan demasiadas tonterías, sobre todo, a nivel económico de Ecuador. Estos ingresos petroleros y los ingresos del gobierno nos han destrozado, que hemos recibido 200 mil millones de ingresos petroleros, 240 mil millones de ingresos totales, todo eso son barbaridades. En la academia sería forzar las pruebas para que mi hipótesis quede validada. Pero hay que hablar con evidencia. Por ejemplo, la última tontería, que las medidas tomadas, dos puntos del IVA, el impuesto al patrimonio, la colaboración de un día de sueldo, son recesivas. Si es que eso se quedara en las bóvedas del Banco Central. Pero si se devuelven a la economía, son expansivas. Porque yo les puedo demostrar matemáticamente que el efecto multiplicador del gasto público es mayor que el efecto multiplicador de un incremento de impuestos. El efecto multiplicador del incremento de impuestos es negativo. El efecto multiplicador del gasto público es positivo. En términos absolutos, el efecto multiplicador del gasto público es mayor que el efecto multiplicador de los impuestos. Pero nadie dice nada. La academia no está presente. Debería estar mucho más presente. Con 30 mil millones de dólares, ¿cuántas escuelas, cuántos hospitales se harían? Lo que se gastó en el salvatel bancario. No, en términos de bienestar, eso fue terrible. Y ahí para los banqueros. Si una escuela del milenio nos cuesta 5 millones, o sea, casi millones 20, 200, ahí iban 200, 2.000, 6.000 las escuelas del milenio. Necesitamos tan solo 900, imagínense. El problema educativo, al menos a nivel de infraestructura, hubiera estado resuelto hace tiempo. Pero también el problema de la infraestructura sanitaria, las hidroeléctricas, le insisto. O sea, todo nuestro ingreso petrolero, proporcionalmente es equivalente a lo que se gastó en el salvatel bancario en 1999. He revisado muchas veces el reciente informe, el del 24 de mayo, en la Asamblea Nacional. Y no solo revisé sus dos intervenciones, todo el acto que tuvo un carácter también muy festivo en un momento, con la presencia de estos decimeros nuestros, ¿no? Manavita, esmeraldeño, los bailes, la música, pero también la intervención de la presidenta de la Asamblea, presidente. Me pareció potente, lúcida, fuerte, lo que hizo la presidenta de la Asamblea. Ella insinuó la posibilidad de que también habría habido corrupción. Y que la corrupción, sí, por lo menos en lo que yo leí, presidente. Y la corrupción también menoscaba ingresos que deberían de ir a soluciones sociales. Por supuesto, pero ¿quién tolera la corrupción? Fíjense, Panama Papers. Buscaron por todos lados y encontraron una casa que había comprado a través de una empresa en Panamá del fiscal, otra casa que compró Pedro Delgado, que se lo aclaró en su momento, y un señor, ni me acuerdo el nombre, que había sido abogado externo de SENAI, ni siquiera personal de SENAI, abogado de SENAI que había trabajado con esta firma. Y trataron de involucrar al gobierno ecuatoriano y no dijeron ningún nombre privado. Después, por si acaso, no sé si te enteraste, me quisieron involucrar a mí en los Panama Papers. Entonces, eso también es corrupción, ¿no? La corrupción sesgada, la corrupción selectiva. Pero yo te puedo decir que somos un gobierno muy honesto, lo cual no significa que te pueda garantizar excluir todo caso de corrupción de mandos medios, etc. Pero eso jamás será tolerado. Además, no solo estamos hablando de poder ejecutivo, estamos hablando de gobiernos autónomos descentralizados, estamos hablando de otras funciones del Estado. Todos deben estar muy atentos en esta lucha contra la corrupción. O para precisar incluso más, presidente, quizá hablo más del oportunismo político. De eso se habló. Están personas que están con el proyecto por oportunismo y que luego se salen del proyecto casi como traicionando al proyecto. Esto también es una forma de corrupción, presidente. Sí, y por eso tenemos que luchar contra eso. Yo prefiero ser menos, pero ser más. Que estén los que deben estar y por convicción. ¿Y en dónde ha visto más oportunismo, presidente? Bueno, a lo largo de estos años, el caso más reciente es Ramiro González. A lo largo de estos años, mira, yo tengo más o menos olfato para eso, ¿no? Yo, con mis compañeros más cercanos, bromeaba. Puedo ser menos cuidadoso, decir cosas que tal vez no es muy prudente decirlas en público. Pero decía, mira, aquí está. Esta es la lista de la gente que se nos va a retirar. Por ejemplo, asambleista. Pregúntele cuántas veces falla después de este aparte. Por ahí uno o dos casos. Pero el resto, o sea, María Paula Rombo, ¿cómo se llamaba la otra señora? La que está con CRE ahorita. Vete a Mores. Todito se los puse. ¿Sabes con quién me equivoqué, por ejemplo? César Rodríguez. César Rodríguez puso el pecho de las balas el 30 de septiembre. Y se fue. Y dirá lo que quiera, ¿no? ¿Sabes por qué se fue? Porque quería ser presidente de la asamblea. Y nosotros decidimos apoyar al corcho cordero para su reelección. Y con el que me equivoqué también fue con Ramiro González. No es un encantador de serpientes. O sea, todo lo que hablaba Ramiro González. Él lo veía muy serio. Ese es un gran oportunista de la política. Y con esta enorme experiencia, no solo acumulada en estos recientes nueve o diez años. ¿Sabes con Fernando Bustamante? También dije que era cuestión de tiempo. Quería decir que con esta enorme experiencia, presidente, ¿qué haría usted para filtrar estos oportunos? Pero con la experiencia que tenemos ahora se evitarían muchos errores. ¿Por qué no evita errores cuando ya ha ganado experiencia? Por eso es otro absurdo. ¿Qué alianza? El fundamento de la democracia es la alternabilidad. Es un absurdo total. Ah, miren Estados Unidos que solo hay dos periodos. Ahora, cuando ya son un país desarrollado, cuando lo puede ir hasta un Bush Junior y sigan dando el país. Pero al inicio había reelección indefinida por Estados Unidos. Ah, pero ningún presidente estuvo más de dos periodos. No. Porque fracasaron, pues, en los intentos de reelección, un par de presidentes, otros no quisieron. Pero vino Franklin de Anos Roosevelt y tuvo cuatro victorias electorales seguidas. Y precisamente cuando los destroza electoralmente Franklin de Anos Roosevelt a los republicanos y a los demócratas que querían ser presidente y reemplazar a Roosevelt, es que se hace el pacto oligárquico, decir, no, 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 solo una reelección, porque todos querían la cereza del pastel. Pero ahí para abajo, senadores, congresistas, gobernadores, hay que, por ahí puede haber Estados con otra legislación, pero en general tienen reelección indefinida. Entonces tenemos que hacer lo que ellos hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. No lo que hacen ahora, cuando el país está tan institucionalizado, tienen tal nivel de productividad, que hasta un Trump podría dirigirlo. ¿Sí me explico? Sí. Y ahí apreciaban mucho la experiencia que adquirían los gobernantes y jamás iban a prescindir de líderes exitosos. Hasta un Trump podría dirigirlos, pero los tienen muy asustados. Hay muchos estadounidenses que están muy preocupados. Y no solo en Estados Unidos. Pero hay muchos estadounidenses también que están muy contentos y no estaría donde está Trump. No, de acuerdo, pero si usted revisa las opiniones incluso de Europa, hay gente en el resto del planeta que está muy asustada por lo que puede pasar. No nos engañemos. Si Trump está donde está, es que tiene bastante apoyo. Y es el apoyo de la clase media alta de Estados Unidos, la relación con el gran capital, normalmente los blancos, ¿no? Hay mucho racismo en Estados Unidos, como flado. O sea, ya no hay formalmente discriminación, segregación racial, pero en los hechos hay mucho. Y no debe tembalar México si Trump llega a la presidencia. Entonces esas cosas, esa gente muy poderosa que maneja medios de comunicación, capital, financiero, etc., apoya a Trump. Claro que México debería estar preocupado. Pero yo te diría América Latina ha madurado. O sea, ya no es tan importante quién sea presidente de Estados Unidos. Incluso si don Trump podría ser hasta beneficioso para el proceso de cambio de América Latina. Porque Obama, que yo creo que es una buena persona, un buen tipo, pero no ha hecho prácticamente nada por Latinoamérica, salvo mejorar las relaciones con Cuba, pero todavía no levanta el embargo, todavía está aguantando en Cuba, etc. Pero como una persona agradable, carismática, buena persona, le estoy seguro, he leído su libro, he conversado con él. Entonces, como que si no hay mucha vergüenza de decir, nosotros queremos ser como Estados Unidos, y esta oligarquía que habla español y piensa en inglés, querer darnos cátedras de política económica, soberanía, acercarse más a Estados Unidos. Pero si está un Trump, lo va a pensar diez mil veces. Sí. Porque ya va a dar vergüenza. Claro, claro. Y además porque una persona como Obama como que disfraza mejor las cosas. Yo creo que es un tipo auténtico, pero parte del sistema. Es un buen hijo del sistema. O sea, prácticamente no ha cambiado nada. Presidente, ¿por qué en el informe, a propósito que estamos hablando un poco de política internacional, usted casi no mencionó el contexto internacional? Siendo que América Latina está muy, muy caliente en el contexto internacional. Sí mencioné el caso de Brasil, pero entre otras cosas, porque tuve que suspender esas partes. Suspendí, esto no lo he dicho, pero unas 14, 16 páginas del informe, donde estaba toda la parte internacional, porque se alargó mucho la ceremonia. Ya acabamos más allá de las 2 de la tarde. Los actos iniciales, preciosos, artísticos, etc., tomaron su tiempo. Entonces no quería alcanzar al país. Pero tuve que suspender una buena parte del informe, donde estaba la coyuntura internacional. ¿Está Venezuela en esa parte del informe? Venezuela, Brasil, etc. ¿Cómo lo ve lo de Venezuela? Bueno, en Venezuela, sin lugar a dudas, ha habido problemas, ¿no? Por parte del gobierno, la dependencia del petróleo, pero eso ha sido siempre, históricamente. ¿Qué era Venezuela antes de Chávez? Usted le preguntaba a un gringo dónde quedaba Venezuela y primero preguntaba qué es Venezuela. Me explico. ¿Qué será Venezuela? Un barrio, etc. ¿Qué era Venezuela antes de Chávez? Venezuela tiene presencia mundial a partir de Chávez, de la revolución bolivariana, pero lamentablemente fue muy duro cambiar la estructura de la economía. En Venezuela, de las divisas que recibe Venezuela, 97% son del petróleo. Acá tenemos problemas porque el petróleo es 52% de nuestras exportaciones. Eso es 97%. Imagínense la dependencia. Nunca se ha desarrollado una adecuada industria venezolana por esa dependencia del petróleo. Es difícil cambiar eso en pocos años, ¿no? Pero tal vez se pudo hacer algo más. Entonces viene el problema petrolero, más el boicot económico permanente que tiene Venezuela. El boicot mediático. Muchas de las fotos que sacan, que gente burgan de una basura, que en aquellos vacíos no son de Venezuela, son montajes. No son fotos de Venezuela. Pero, por ejemplo, el boicot económico es terrible. O sea, hay transnacionales norteamericanas que producen y acaparan toda la producción para generar artificialmente escasez. Entonces, la lucha de Venezuela es una lucha contra un boicot mediático, productivo, contra sus propias deficiencias estructurales. Y, en consecuencia, la situación es bastante dura. Usted mismo creo que en un enlace nos hizo ver una foto de un supermercado vacío. Y era una foto de Estados Unidos después de alguna de estas tormentas. Pero hay otra, hay otra que sacan, los venezolanos hurgan entre la basura para encontrar alimento y una foto de Bruselas, de inmigrantes en Bruselas. Sí, esas son las maneras. Hay mucha manipulación mediática, hay que estar muy atentos. ¿Qué le dice Brasil ahora? Hay dos ministros ya del reciente gobierno, después del impeachment o del juicio a Dilma Rousseff, que han debido irse por problemas de corrupción. Y lo de Brasil es gravísimo. En general para América Latina, como región, Brasil era el ejemplo de éxito. Reducción de la pobreza, estabilidad política, 12 años del partido de los trabajadores. En Europa se tomaba como referencia a Brasil el programa Hambre Cero, ¿no? Y viene por las ambiciones de ciertos grupos todo este cambio brutal. Porque usted, en democracia, puede perder la mayoría en el Congreso, puede perder la mayoría de apoyo popular. Pero la democracia tiene reglas de juego. Ha sido electo por cuatro años y hay que respetar esos periodos. Ah, es que cambió la mayoría, podemos votar al presidente. Entonces es un sistema parlamentario. Fíjense que es un sistema parlamentario, no nos engañe. Pero aprovechando que cambió la correlación de fuerza en el Congreso y en el Senado, por la traición del vicepresidente que vendió sus votos a la oposición para él proclamarse presidente, resulta que prácticamente le instituyen a una presidenta que ganó con más de 50 millones de votos. Todavía está el proceso. Por eso nosotros no hemos tomado todas las medidas que podemos tomar. Vamos a esperar el resultado final del proceso. Pero si sea el impeachment a Dilma, sería un golpe de Estado formalmente constitucional, pero sin legitimidad. ¿Por qué? Porque no tienen que acusar. Las toros, ¿usted sabe de qué acusan a Dilma? Es solo la dictadura de la mayoría en el Congreso y en el Senado brasileños. Y en un sistema republicano, si le es un presidente para un periodo determinado, le gusta o no le gusta la oposición, le gusta o no le gusta la mayoría. Lo otro sería un sistema parlamentario que si cambia la mayoría en el Congreso o en el Senado, cambia el gobierno. Pero no tenemos ese sistema en América Latina. Entonces, lo que está sucediendo en Brasil es un presidente funesto. No hay acusaciones concretas contra la presidenta. La mayor acusación son decisiones administrativas. Imagínense, defenestrar a un presidente por decisiones administrativas. Es un presidente terrible. Y lo que se ha hecho en la dictadura del voto, por la venta de los votos, no la traición del vicepresidente que actualmente está de presidente encargado, que ofreció los votos a la oposición y tuvieron los votos necesarios para, en estos momentos, temporalmente sacar a la presidenta, pero probablemente sacarla en forma definitiva. En la Argentina se persigue también a la expresidenta Cristina Fernández. Que la derecha no solo quiere volver, quiere volver con sed de venganza. Diez años, en el caso de Ecuador, de derrota tras derrota. Usted se imagina, con la soberbia de nuestra oligarquía, que un propietario de medios de comunicación ya no pueda llamar al presidente de la República aquí en Ecuador y decirle, oiga, ponga tal persona, etc. Al inicio, este señor que ahora es supuesto opositor, Carlos Vera, hacía eso. Me llamaba a recomendarle el nombre. Usted sabe cuántas veces le hice caso. Usted se imagina la frustración para esa gente, a la cual los dirigentes políticos le tenían terror, había que claudicar ante la prensa para que no nos saquen más periodistas. Que hayan perdido su poder. Se imagina las cámaras de producción, que antes hablaban algo y enseguida temblaba el gobierno, cambiaban ministros y a nadie les hace caso. Se imagina los grupos estos de poder fáctico, violentos como el MPD, que cada año hacían huelga. Ahora no tienen capacidad de hacer huelga. Salen a sus marchas, salen 3.000, se escuchan entre ellos mismos, son los mismos de siempre, y nadie les hace caso. De una desesperación, no por recuperar la patria, porque para cualquier observador honesto, es claro que Ecuador ya cambió, que esta es la década ganada, que hemos hecho muchas cosas buenas, que Ecuador es diferente. Es para recuperar sus espacios de poder, el poder, el ansia de poder. Déjeme seguir en Latinoamérica, porque Evo perdió un referéndum. Bueno, pero ¿con cuánto lo perdió? Pues 51 a 49. Le construyeron también la historia del hijo. Mucha esa información. Sí, sí. Yo estoy seguro que si vuelve a hacer el referéndum, Evo lo gana. Porque ese 49, que sacó en circunstancias tan adversas, votó durísimo. Te facilito sacar 2% o más. Pero lo que podría esto insinuar, es que estamos de vuelta, que el péndulo se ha ido nuevamente hacia la derecha. Que estamos en un punto de inflexión. ¿Usted cree en eso? Yo no creo mucho en eso. Yo creo que depende de los procesos, depende de los líderes. Ahora también se sataniza el liderazgo. En todo el país el liderazgo es fundamental. Es uno de los problemas de las democracias europeas, tan tecnócratas, tan institucionalizadas, que son una democracia sin pueblo. No hay un contacto de los líderes con su pueblo y todo marcha solito. Y la gente ya pierde la esperanza, pierde el entusiasmo. La participación en elecciones es bajísima porque el voto es voluntario. Entonces, por supuesto, más aún en procesos de cambio, de cambio rápido, histórico, fundamental, los liderazgos son importantísimos. Y ahora se sataniza el liderazgo, los absurdos que uno tiene que escuchar. Pero, por supuesto, también ese liderazgo debe servir para construir institución. Lo hemos hecho en Ecuador. Ha sido un país totalmente desinstitucionalizado. Pero los liderazgos, desde el inicio de la historia de la humanidad, hasta el fin de la historia de la humanidad, siempre serán tremendamente importantes. Presidente, ¿no cree usted que faltó más alianza con sectores populares? Ese es otro de los lugares comunes, que suenan bonitos, ¿no? Correa debe darse cárcel más al mundo indígena. Primero, en las últimas elecciones de 2013, le ganamos en todos los sectores indígenas a Pachacuti y a la Conay. En todos, en todos. No nos ganaron en uno. En Napa quedamos en segundo lugar, pero quedó en primer lugar Sociedad Patriótica. Segundo a los otros y después, en la unidad de Alberto Acosta con la Conay, etc. Son los grandes mitos. El sector indígena está con nosotros. Ciertos dirigentes, a los que les da total espacio la prensa, están contra nosotros. Yo le pregunto, ¿usted qué puede hablar con la Luz de Estiván? ¿Pero qué puede hablar con una mujer que es hasta su ex, procas, que venía de una fundación financiera por la NET, NET Endowment for Democracy, el brazo financiero de la CIA? ¿Qué puede hablar con Carlos Pérez Cuatambil? Mimetizado como indígena, porque él no es indígena. Como Jorge Herrera. Gente que es totalmente funcional a la derecha. Que no tiene argumentos, que no tiene propuestas. Es solo la protesta, la resistencia, el rechazo a todo, el no a todo. Entonces, superemos esos lugares comunes. Bienvenidos. Y tenemos muchos indígenas, dirigentes que no les da espacio a la prensa, pero que están con la revolución. Pero por quedar como el gran estadista, socialista. Entonces, yo tengo que trabajar con una herencia indígena que va en contravía con la historia. O un sindicalismo del siglo XIX, que le da lo mismo luchar contra una transnacional que luchar contra el Estado. Y quitarle así recursos, no al capital privado, sino a su propio pueblo. Por favor. Tenemos que ir. Bienvenidos todos los que quieran avanzar. Pero tenemos que avanzar. ¿Y cómo visibilizarlos, Presidente? ¿Qué cosa? A estos dirigentes que representan a sectores populares que están con el cambio, que están con el fortalecimiento del Ecuador, con lo que se ha avanzado en los recientes años, pero que aparentemente no están. Pero sí están. Usted tiene la CUT, tiene la FEI, la FEI, la Federación Indígena Más Antigua del Ecuador. Ahí ya perteneció a Dolores Cacuango, etc. Sí están. Pero obviamente tienen mucho menos espacio en los medios privados que esta gente. O sea, la mejor manera de que usted tenga tribuna en los medios mercantilistas es insultar al gobierno. Va a tener espacio ilimitado. Presidente, tenemos que hacer una corta pausa. Le reitero el agradecimiento por estar aquí en su casa. Bienvenido nuevamente. Sé que hemos fallado un poco en el escenario que hemos escogido. Usted ya hubiese preferido otros... Explíquelo al público, me cambié un poco el arreglo de los muebles porque... Hay unos cuadros que quizá... Por factores técnicos. Usted hubiese querido exhibir más en lo que está avanzando. Yo hubiera querido mostrar el mismo sillón con que grabé la propana en el 2006. Yo vivo en la misma casa, con los mismos muebles. Pero si usted escucha por ahí todas las calumnias, que tengo una mansión de un millón de dólares en Cumbaya y tonterías y media. Lo dijeron hace muchos años, lo de la mansión. Pero siguen repitiendo, ¿no? La gente que nos odia, ¿no? Los líderes bolivarianos, cómo viven. Y Correa vive en un barrio de lujo. Barrio de lujo. Monteserri. Ya vamos a hablar de eso, presidente. Vamos a iniciar el próximo bloque con un pequeño video que habla un poco de eso. Hacemos una corta pausa. Estamos aquí este miércoles con el presidente grabando, grabando este programa, pero sale hoy mismo. Pero diga por qué lo grabamos, porque quería grabar a las 10.30 de la noche, porque yo tengo familia, mi querido Javier. Sí, sí, sí. Es cierto. Es la hora del programa, presidente. Quería transmitir en vivo a las 10.30 de la noche. Sí, sí. Porque teníamos la quizá absurda pretensión de recibir incluso llamadas. Porque el medio público debe hacer un gran esfuerzo para que sea de la gente. Y un mecanismo puede ser que la gente participe en los programas. A mí me encantan los programas en vivo, ¿no? Pero era muy tarde la entrevista. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Hacemos esa corta pausa. Hacemos esa corta pausa. Estamos con el presidente Rafael Correa. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Ahora, escúchanos en FM. Guayaquil. 94.9. Quito. 106.9. Cuenca. 93.7. Manta y Portobiesco. 100.1. Loja. 106.5. Una sola señal cubriendo todo el Ecuador. Bienvenidos a Ciudadana FM. S. Era un 2013. 814. Villamos. Genial Cubriendo. McCrute. 159. 8oy. 129. 159. 169. Descubre Ecuador Fin de espacio publicitario Estamos de vuelta con esta entrega de Palabras Sueltas Garbando poquito tiempo antes, pocas horas antes Este programa que sale hoy mismo, este miércoles 1 de junio, por la Televisión Pública de Ecuador En la casa del presidente Rafael Correa Delgado La casa donde vive el presidente desde hace algunos años Como nos lo ha contado él mismo Por excepción, usted ha estado en Carondelet alguna que otra noche Cuando mi familia se ve de vacaciones Entonces no me quedo solo aquí, sino que voy a Carondelet Y quiero aclarar lo de la grabación, ya lo dijimos en el anterior segmento Quería hacer la entrevista a las 10 y media de la noche Yo puedo estar en un set de televisión a las 10 y media de la noche Pero en mi casa significa que todo el mundo se va a desvelar Y aquí hasta el gato duerme a las 9 y media de la noche Y usted ha dicho que Yo estoy ahora en su casa Y no veo fotos suyas por aquí Deberían estar colgadas las fotos en la pared Porque usted dice, por lo menos tengo que dejar una foto Para que Miguel sepa que tiene un papá Porque usted se ausenta mucho Y todas esas cosas Sinceramente nunca me ha gustado Ni tomarme fotos, mire como es la vida Ahora me tengo que tomar fotos a cada rato Pero nunca me ha gustado Y peor tener fotos mías y colgadas Lo que sí tengo es muchas fotos de mis hijos Presidente, quiero proponerle un video A propósito de lo que usted también dijo en la asamblea De estas medidas que usted ha tomado en su vida personal Por ejemplo, no vivir en Carondelet Después le explico por qué tomamos esa decisión Yo también puedo decirlo, si usted me lo permite Estamos en su casa Porque también queríamos demostrar este escenario Enseñar este escenario Que no es un escenario de lujos extravagantes Parecido a una suerte de palacio Es una casa sencilla Clase media Pero lo sencillo puede ser muy bello también A mí me agrada mucho mi casa Este es un conjunto de cuatro casas Y nos llevamos muy bien con los vecinos Y me encanta esa vida de comunidad Que de repente saludar a los vecinos Reunirnos para Navidad Dejarles un regalito, cosas así Y a propósito de eso Es buena la aclaración Porque en el video que vamos a ver Aparece la casa del presidente Pero esa casa que va a aparecer Esa fachada que va a aparecer En realidad son dos casas Porque están adosadas Así que la casa del presidente Es una sola De esa fachada que usted va a ver Más grande Así que veamos ese video Con alegría quienes forman parte De la familia guayaquileña Lojan Andrade Recuerdan la visita que tuvieron Hace tres meses Por parte del presidente Rafael Correa Sencillo para que Una sencillez muy humilde Humilde para que A todos mis hijos los atendió Algo tan inesperado Que me vino aquí a la casa Que nadie pensaba Nadie pensamos Y nos llegó aquí Este señor tan importante El señor presidente de la república Que durmió aquí en mi casa En esta casa El primer mandatario Pasó la noche Los moradores del barrio Cisne 2 De la ciudad de Guayaquil No solo que agradecen El apoyo del primer mandatario Para recuperar las zonas cercanas Y el propio estero salado Sino que también agradecen Su visita Detalle que muestra Su forma de ser Estamos muy contentos Nos sentimos agradecidos Que el presidente Haya tomado en cuenta A nuestro sector Primera vez que un presidente Viene por acá No estando en campaña política Estoy muy feliz Con mi casa Es parte de la personalidad Del presidente Rafael Correa Un hombre que a pesar De ocupar la dignidad Más alta del país Siempre se ha mostrado Auténtico Cercano a la gente Quienes conocen Al primer mandatario Dan fe de su sencillez Un hombre sin gustos Extravagantes Sin vanidades Muestra de ello Hay varias A pesar de ser La máxima autoridad Y aunque la ley le permite Correa no vive En el palacio de Carondelet Prefiere el calor De su hogar Su modesta casa Comprada con un crédito Hipotecario Ubicada en el sector Norte de Quito Cubre sus gastos Familiares Con su sueldo Que se redujo A la mitad Desde el primer día De su mandato Cuando los anteriores Presidentes Ganaban cerca De 10 mil dólares Paga sus impuestos Y le descuentan Rubros Como a todo Servidor público Incluso ha tenido Otras muestras De sencillez Que poco conoce La gente Cuando llegamos Al gobierno El vehículo presidencial Era un Ford Lincoln De lujo El cual cambiamos Por un vehículo De trabajo Se eliminaron Todos los lujos Que había en la residencia Presidencial Desde jacuzzi En el cuarto principal Hasta la lujosa Vajilla francesa Limón Con bordes Y escudo De oro La cual hoy Está en exhibición Correa ha preferido Comer con bajida Y utensilios Como este De la familia Loján Andrade Compartiendo momentos Únicos y distintos Él se acercó También Me ayudó A recoger Los platos Se acercó A ayudarme A atender A las demás personas Estuvo en la cocina Conversando en la cocina Mientras yo estaba Cocinando Él estaba en la cocina Conversando Y mientras yo estaba Cocinando El presidente Además ha dado Muestras de desprendimiento Que no se han visto En otros gobernantes Por ejemplo El entregar A manos del estado Más de 11 mil obsequios Que ha recibido A lo largo de estos años La mayor parte Se exhiben En los distintos pasillos Y salones Del palacio de Carondelet ¿Y dónde están? Pues Los regalos recibidos Por anteriores mandatarios Varios de esos regalos Fueron subastados Como por ejemplo Un reloj marca Rolex Y un lote de joyas Obsequiado por el rey De Arabia Saudita A la esposa del presidente Se recaudaron Más de 400 mil dólares Que se destinaron Para la construcción De viviendas En Zumbagua Provincia de Cotopaxi Parroquia en la que Rafael Correa Cumplió labor social En su juventud Piensa en los pobres En los que necesita Es una cosa linda Que ayude la gente De campo así Todos tenemos Acuerdos Que sea bienvenido Otra de las muestras De sensidez Y sobre todo ahorro Fue el decidir La eliminación De la figura De primera dama Solo el puesto De primera dama Significaba presupuesto Mensual para vestimenta Viáticos diarios Cuando salía de la ciudad Por varias centenas de dólares Y una oficina permanente Con varios asistentes Decisiones que sumadas A su forma de ser Espontánea Auténtica Han hecho de Rafael Correa Una persona objeto de críticas Pero también de reconocimientos Por parte de la ciudadanía Fabricio Ceballos Ecuador TV Si estamos en la casa Del presidente Esta es La falsa humildad Es forma de vanidad Es doble vanidad Yo no quiero Promocionar mi personalidad No me creo ejemplo de nada Pero también me molesta La mentira Y si debe saber El país Que hay una campaña Permanente Para distorsionar La figura del presidente Hace poco lo vimos Diario a la hora Primera página Me saca con un puño Una cara de ira Y Correa Anuncia más impuestos Primero no son más impuestos Es reforma de impuestos Que existe Existe impuesto a la herencia Existe impuesto a la pluralidad Que todo el mundo lo evade Lo mismo que el de la herencia Están reformando Es impuesto Y existe Segundo Usted puede ver En los videos De la De la informa nación Que era cuando estaba Cantando color esperanza Y color Y ahí me sacan Para engañar Y manipular a la gente Y decir El presidente es bravísimo Está lleno de ira Es mala gente Y eso No es Yo soy una buena persona Como Aquí la familia Loján Andrade Con su humildad Precisamente característica De nuestro pueblo Dice que es un honor Que una persona tan importante Vaya a su casa El honor fue mío Ellos son los importantes Una democracia El puesto más importante ¿Y cómo llegó A la casa de ellos? ¿Cómo llegó a la casa de ellos? Se hacen avanzadas Se pregunta El presidente Quiere dormir en una casa Quien puede prestar La habitación Va a pasar la noche Entonces Hay voluntarios Se examina Condiciones de seguridad Etcétera Etcétera Y por ejemplo Mire Lo de Ahora tratan De Además de Impulsar la imagen De que Es prepotencia Autoritario Porque uno tiene Personalidad Sabe tomar Decisiones No es un alcahuete No soy un muñeco de nadie Y voy a defender El bien común siempre Ahora también Quieren posicionar La idea de derroche Derrochador Tu deslujo Los dos aviones Es una gran falsedad Los aviones Siglo 20 21 Son instrumentos De trabajo Por favor ¿Sabes cuándo eran los aviones? Habían dos aviones presidenciales Hechos de paz Ahora es en 1970 Que cuando En la primera posesión Monté a Evo Morales En el avión ¿No? Viajamos juntos Estaba asustadísimo Me dijo muy cortesmente Que Podíamos viajar Por otro medio ¿Ya? Entonces eso se cambió Eran aviones De más de 40 años Era el avión De Velasco Ibarra Entonces Se compró primero Un Legacy Y el avión más barato Que encontramos Del corto alcance Solo 6 horas de autonomía De 13 pasajeros O 14 No recuerdo Y luego Hace dos años ¿No? Se compró El Falcon De largo alcance Tiene 12 horas de autonomía También de 13 14 pasajeros Esos son los lujos Lo más importante Que tienen comunicaciones Ahora El que más impulsa Eso es Guillermo Lazo Seguramente dice aquello Porque sabe que nunca Va a ser presidente Pues así no le interesa Si se venden los aviones Pero está ridículo La secón sacó Un material que aclara Y eso lo debe conocer También el país Que no fueron comprados Para Rafael Correa Sino para el presidente De la República Es un avión de la FAE Ya Los pilotean Pilotos de la FAE Los manejan Un grupo de la FAE Por ejemplo Ahorita El Falcon está en China Con un equipo Del Ministerio de Finanza O sea Lo utiliza el Estado Ecuatoriano Esos aviones han servido Hasta para ambulancia Para rescatar Heridos ecuatorianos En Argentina Perú Etcétera Pero es esa campaña De distorsión Primero De que yo soy dictador Autoritario Por ahí tuite De que mi esposa No me habla Mis hijos No me quieren Tonterías y media Créame que O sea Algunos dicen Uno como jefe de Estado Debe aguantar esas cosas Yo creo que es lo contrario O sea Que si uno se deshumaniza Como jefe de Estado Mejor vayas a la casa Uno nunca debe perder Su humanidad Y esas cosas indignan A cualquier persona honesta A cualquier persona buena Y lo otro Ahora es derrochador Que estamos derrochando Porque hicimos un almuerzo Con tuitero ¿Sabes cuánto nos sale nosotros Por los sistemas Que hemos adoptado? Antes Cuando llegué al palacio Se compraba toda la comida Nos cobraban 30, 40 dólares por persona Como barato Implementamos Las cocinas en Carondelet Estaban Los espacios No habían los equipos Etcétera Contratamos personal Uno sale 4 o 6 dólares Cada El almuerzo O cena para personas Recepciones Ahorramos Decenas de miles de dólares Pero un almuerzo Con tuitero Que usted puede ver el menú Fue ese cochancho Me gusta mucho Y yo sepas Entonces es el derroche Y tratan de transmitir esa idea ¿Le gusta la guatita? Me encanta ¿Y cómo aguanta su cuerpo? Justo el lunes Invito a comer La guardia presidencial En Carondelet Hay un cuartel presidencial 400 hombres Y hay un comedor Y fue a comer a los tiempos Con ellos Y hubo guatita Habían dos menos Y cogí guatita Pero en todo caso Le insisto Esa campaña permanente De la prensa Parte de su estrategia política De distorsionar La figura del presidente Yo no me creo Mejor ni peor que nadie ¿No? Pues sí le puedo decir Que soy una persona sencilla Que no solo No practico Siempre he rechazado O sea me disgusta El lujo El derroche Presidente Volviendo al informe Perdóneme En el día Hay algunas imprecisiones Normal Ha habido dos subastas En verdad Una Hace algunos años Donde se obtenió 400 mil dólares Se dieron casas Todo está reportado En Contraloría Copia de eso En Carondelet Y otra hace poco Hace unos meses Donde se subastó Otros roles Que me regaló El Emir de Qatar Y una bicicleta Que me regaló El presidente chino Y eso fue lo que se dio A Zumbagua Para ayudar En construcción de casas Quería decirle Que volviendo al informe Del reciente 24 de mayo Usted propuso Ese pacto ético Para todas aquellas personas No votemos Por aquellas personas Que tienen Dineros en los paraísos Fiscales Creo que es elemental De acuerdo De acuerdo No se trata De recoger miserias Presidente Pero si Más bien De contestarlas Algún político Respondió Ok lo hago Pero también Que el presidente Saque su inversión En Bélgica Su inversión En su departamento Que me diga Que inversión Ah inversión En el departamento Como usted dice No se trata De recoger miseria O sea comparar Mandar capitales Multimillonarios Paraísos fiscales Para pedir impuestos Trecionando a su propia patria Con comprar un Departamento Creo que es 60 metros cuadrados En verdad es estudio En el país De mi familia Porque tengo familia Binacional Resulta que mi esposa Es de Bélgica Resulta que mis hijos Tienen doble nacionalidad Mi esposa también Ecuatoriana Bélgica Entonces es una comparación Por decirlo menos Que demuestra Pequeñas de alma Son dos cosas Totalmente distintas Es que eso era lo importante Poder contestar A estas cosas Porque Se comparan Éticamente Lo que es Sacar capitales Multimillonarios Paraísos fiscales Traicionando a su propia patria Para especular Para evadir impuestos Con comprar un departamento De 60 metros cuadrados Dentro absolutamente Del marco De la ley En el país De origen De mi esposa Y también Para ter mis hijos Por favor Presidente Hablemos un poquito Del terremoto Yo no sé Si usted leyó Me pareció a mí Por lo menos Un inteligente artículo Del historiador Jorge Núñez Que habla Él recoge Históricamente Todo terremoto Las secuelas Del terremoto El post terremoto Siempre es político Lo hubo en la real audiencia Hubo un terremoto Que el representante Del rey Se portó muy mezquino Y eso le costó El puesto Porque ahí surge La figura de Morales Que en 1809 Es parte del grito De independencia Bueno Lo que catapultó A García Moreno A presidencia Fue Que él fue El gran reconstructor De Ibarra Después del terremoto De Ibarra El de Ambato Era Galoplaza El presidente Y él se enfrenta Al alcalde de Ambato Un señor Sancho Lo saca De la Junta De Reconstrucción No lo toma en cuenta Pero a Sancho Lo reeligen Porque él se la juega Por su ciudad O sea Siempre Las secuelas Del terremoto Tiene una lectura Política ¿Le sorprende a usted De eso? Un poco No lo había pensado Así No he leído El artículo Jorge Núñez Querido amigo Y gran historiador Voy a tener que leerlo Porque si hubo intentos De politizar El terremoto Y si Había esos intentos Pero nosotros Tenemos Es una Vocación Una decisión Muy auténtica Tan solo De servir Y remediar Lo que se puede remediar Lo más rápidamente posible No hemos pensado En las implicaciones Políticas En los juegos Políticos Que se pueden dar Excepto estas cosas Que hemos visto Y hemos tratado De contrarrestar En territorio Presidente El terremoto Usted también lo dijo Ha desvelado Que la inversión social Es el mejor ahorro Para un país ¿Cómo desarrollar Más esa idea? Por eso también Le pido a la Academia ¿Dónde está la voz De la academia? No nos quieren confundir Con esos fonditos Que para todo lo que Vamos a utilizar Esos fonditos Deberíamos haber tenido 200 mil millones de dólares En fonditos Esos fonditos Nunca superaron Los 800 millones El que era para Contingencia Y con la producción Petrolera Los precios que tuvimos No hubieran superado Los 2 mil millones Ah, pero hubiéramos Terido 2 mil millones Primero Se hubieran ido En 6 meses En el 2014 Que empezaron a caer Los precios del petróleo Porque para eso También era La mitad Se hubiera ido con oxy Porque hemos pagado Mil millones Ya acabamos de pagar En 6 meses Mil millones Y mil millones Que no van a la economía Para reactivarse Van afuera O sea, es durísimo Eso Un punto del PIB O sea, todas esas cosas Se olviden Pero No hay free launch Como lo dije en el discurso Dejé un buen tiempo Para eso Para sobre todo Transmitir ideas A los jóvenes A los estudiantes Universitarios Que no se den engañar No hay free launch No es que yo guardo 2 mil millones Bajo el colchón Viene un terremoto Y tengo más liquidez Y no pasó nada No, esos 2 mil millones Significaban que no iba a haber El puente de Bahía San Vicente Y por ahí pasó toda la ayuda Los recatitas Las vituallas Etcétera Y que a pesar de que Bahía Sufrió mucho El puente está intacto Que no teníamos Los hospitales móviles ¿Sabes cuántos helicópteros Yo encontré volando Cuando llegué a la presidencia? Uno Hoy tenemos 12 helicópteros Medianos en la fuerza terrestre Están volando al menos 8 Entonces No hubiéramos tenido los aviones No hubiéramos tenido Las comunicaciones No hubiéramos tenido Los ECO 911 Las medicinas Todos Los hospitales Estaban repletos de medicina Eso permitió salvar Muchísimas vidas Pues tal vez Ahora vamos a tener Un poquito más de liquidez Pero menos carreteras Menos equipos Menos capacidades Menos medicina Menos salud Y mucho más muertos Presidente Lo ha vuelto a decir Usted mismo Ahorita mismo En esta conversación Los jóvenes Usted se refiere mucho A los jóvenes Hoy mismo también En el telégrafo El más reciente domingo El domingo pasado Que viene en un formato Como de revista El diario del telégrafo No sé si Si lo ha percibido Si se lo ha dado cuenta Ahí tienen un interesante Artículo Sobre los jóvenes No es tan fácil Definir a los jóvenes Si hablamos Dice ese artículo Podríamos catalogarlos Entre 15 y 29 años Y no es lo mismo Un joven De 15 años De un suburbio Guayaquileño Dice el artículo Que un joven De 29 años De Quito Que sea medio Yuppie ¿A qué jóvenes Se refiere usted? Bueno Primero toda mi vida He trabajado con jóvenes Yo tengo mucha fe En la juventud Y por supuesto Es una edad Cronológica En la juventud Pero también Es un estado del alma Es no dejarse domesticar Es no perder la pasión Querer cambiar el mundo ¿No? O sea No perder ese entusiasmo De dejar las cosas Un poquito mejor De como las encontramos Buscar la justicia Buscar la equidad Buscar el bien común Por eso me da mucha tristeza Cuando puedo ver Un joven de 18 años Que en verdad Es un viejo de alma ¿No? Que solo busca Ocupar un puestito En la sociedad Y no transformarlo Y hay muchos Muchos hombres Muchas personas De tercera edad Que nos dan cáter De la juventud Como un Pepe Mujica ¿No? Por ese afán Todavía intacto De luchar contra la injusticia De estremecerse Por la inequidad Etcétera Vea Esa definición De 15 a 29 años Yo no la comparto Es una definición internacional Pero los que hemos trabajado Algunas veces con jóvenes Sabemos que es muy distinto Un adolescente de 15 años Que un adulto de 29 años Entonces eso hay que definirlo Yo diría Juventud Juventud 24 a 25 años Los 15 años Empezando con la adolescencia Ya se vuelve un grupo Más homogéneo Sin embargo es uno de los problemas De países tan diversos Como el Ecuador En otros países Hay una gran clase media Una cultura dominante Sin grandes variaciones Probablemente No hay tanta diversidad Étnica Y es mucho más fácil Dirigirse a ese conglomerado Pero como usted bien lo ha dicho ¿No? Aquí hablarle a un joven De 15 años De la Amazonía Tal vez de la etnia Que se yo Es absolutamente distinto Hablarle a un joven De 15 años Clase media De Quito Entonces uno de los problemas De la comunicación E incluso la gobernanza En países tan heterogéneos Como el Ecuador Y esos jóvenes Usted se los imagina Siguiendo a la revolución ciudadana Tenemos muchísimos jóvenes Pero por supuesto Esos son los invisibilizados Hay un joven que nos insulta Es el que va a salir En primera página Pero usted viene a entusiasmo Yo estoy seguro Empecemos de más abajo Los niños Si hubiera elecciones Entre los niños Ganamos 99 a 1 No sé por qué Nos tienen tanto cariño Los niños Probablemente porque se dan cuenta De las escuelas del milenio Ayer estuve en la escuela del milenio Y vamos a ver el conversatorio Y la dejaré a mi joven Espectacular Anda a verla Eso renueve el alma Pero salía justo La jornada de Espertina Me cayeron padres de familia Profesores Y los niños Abrazarme Y agradecerme De los uniformes Un niño me agradeció Por la comida Porque en la jornada de Espertina Se les da Como compensación Porque los niños En principio Tienen derecho A estudiar en la mañana Pero todavía no tenemos Esa capacidad Como Estado Entonces como compensación Le damos el almuerzo caliente Y mereció la comida Por supuesto Yo siempre le digo Esto no es mío Es de la patria Y la mejor manera De agradecerle a la patria Es estudiando Entonces Pero incluso los niños Que no van a la escuela del milenio Después fue a visitar Una escuela en construcción Una niñita de 7, 8 años Presidente Yo quiero estudiar En la escuela del milenio ¿Cuándo me construí Una escuela del milenio En el barrio? Entonces probablemente Por eso los niños No quieren todo Pero entre los adolescentes Ellos ven el esfuerzo La mejora de la educación Ellos ven las ideas frescas Ese entusiasmo Característico de la juventud Los universitarios Ven sus universidades De mejor calidad Ven que se evalúan Que ahora Hay una seriedad absoluta En la educación superior Entonces tenemos Un inmenso apoyo Entre los jóvenes ¿Y qué patrón Están siguiendo ellos? Los jóvenes ¿Qué patrón se imaginan? Hay un problema En el aburguesamiento O sea Nuestro éxito Puede ser también Un problema Nosotros hemos sacado Un millón y medio De personas de la pobreza Que ahora son clase media Y la clase media Puede tender a acomodarse Y ya no a luchar Contra la injusticia Sino a conservar Lo que tengo Y ya a volverse Más conservadora Y tal vez A votar por la derecha Mi mayor preocupación Es que la juventud Se nos aborguece ¿No? Y hay signos de eso Muchos de los de luto Son jóvenes Clase media Alta, alta De quito Que se le van a defender Sus herencias ¿Se imagina? Jóvenes Defendiendo sus herencias Cuando a veces Los primeros en decir Ayudemos A los que no tienen nada ¿No? Pero a defender sus herencias Entonces hay que luchar Contra eso ¿No? Es una tendencia Tal vez de los Tiempos actuales El aburguesamiento De la juventud Ojalá La juventud Nunca, nunca Nuestra juventud Nunca caiga en eso Pero si hay signos Y que camino Se puede elegir No es la cultura Un camino Para luchar contra eso Pero eso es lo más difícil Para mi lo más importante Para el desarrollo Del cambio cultural Fue otra sección Que iba a hablar Y que no hay Porque yo estuve revisando Y era una de las cosas Que tengo aquí anotadas Tenía toda una sección Sobre la necesidad De cambio cultural Porque es el décimo eje Dos cosas De la revolución El eje cultural Donde ha sido una fuerte Crítica ¿No? Porque creo que es uno de los ejes Donde menos hemos avanzado Pero el cambio cultural Que es algo distinto ¿No? El eje cultural Se puede entender Como las expresiones estéticas Artísticas El cambio cultural Son esos valores Principios Costumbres Transmitidos socialmente Entonces esa Concepción de cultura La segunda Es fundamental Para el desarrollo Así como tenemos valores Culturales Lindísimos ¿No? Hay antivalores Que pueden impedir El buen vivir Por ejemplo La apología De la inmovilidad Usted ve Los dirigentes Que hemos manifestado Hacen una apología De la inmovilidad No cambiar nada O sea Exigen Que todo marche mejor Pero ellos no cambian nada ¿Cómo se logra aquello? O sea Hacen de la resistencia Una virtud ¿Resistamos? ¿Resistamos contra qué? ¿Resistamos contra cocinas e inducción? Contra todo eso Resiste Entonces Esos son los cambios No tenerle temor Cambios culturales No tenerle temor A lo nuevo Pero Hay muchos otros problemas culturales Que nos impiden Avanzar más rápido Hacia el desarrollo Y es lo más importante Para el desarrollo Desde mi punto de vista Voy a escribir sobre esto Cuando debe ser presidente Esto no está en los libros De texto de economía No se puede cuantificar No es tangible Pero por eso no significa Que no existe Que no sea lo más importante Y Lo más Duro es que no se puede decretar No se puede hacer un decreto Y cambiar Ni siquiera es suficiente La educación Es una importante fuente De cambio cultural Pero el rol De los liderazgos Es fundamental De la clase política Pero lo que hace Nuestra clase política Tan mediocre Es aprovecharse De esos atavismos Por ejemplo La victimización ¿Cuánto trabajo Nos cuesta Sacar a la gente De zona de riesgo? Ahí está Lo que te decía La apología Del no cambio La inmobilidad No Las casas se rumbaron Aquí estamos En zona de riesgo Pero aquí yo me quedo Porque aquí he crecido Y en lugar de Que vengan dirigentes Políticos honestos Es decir No puedes arriesgar A tus hijos Te damos todo el apoyo Pero ando a otro lado seguro No, no Tienes razón Hay que llevarle El relleno sanitario Así cuesta 16 millones De dólares Y con esa plata Se puede hacer mucho más Pero no Hay que atenderlo Donde están Y se los victimiza Y se cae en el paternalismo Entonces es muy duro Cambiar eso Con la clase política Que tenemos Pero es el mayor desafío Tal vez del país El cambio cultural Para el buen vivir Es que nadie puede Decretar una práctica cultural Es una construcción colectiva Es muy complejo Una serie de factores Son dinámicas Muy difíciles De descifrar Algunos países Nacen O sea Ya con condicionamientos Yo si creo mucho En esa teoría De que O sea Uno de los grandes enigmas Del desarrollo Si Cuando llegó Cristóbal Colón En América Y hubiera sido economista Cristóbal Colón Algunos dicen que fue economista Pero ya sabes ese chiste Porque cuando salió No sabía donde iba Cuando llegó No sabía donde estaba Y todo fue pagado Por el gobierno Pero hubiera dicho Que sigue desarrollando Más rápidamente América del Sur Que América del Norte Teníamos Al menos Igual cantidad En verdad Mayor cantidad De recursos naturales Teníamos Teníamos Más tecnología Teníamos sociedades Más consolidadas Los aztecas Dije Sudamérica Latinoamérica Los aztecas Los mayas Los incas En cambio La mayoría De población indígena Con todo respeto En Estados Unidos Eran nómadas Entonces No había Ese adelanto tecnológico Y sucedió exactamente Lo contrario Una de las grandes preguntas Sobre desarrollo ¿Qué pasó? ¿Qué sigue pasando? La respuesta puede ser Múltiple y compleja Por una respuesta La clase de colonización Que tuvimos Donde vino una clase Rentista Española A explotar A los indígenas A denostar Contra el trabajo Manual Etcétera Y solo a recibir Los frutos de la explotación Y de ahí se generaron Élites Con mucho poder Pero a diferencia De las élites Norteamericanas ¿No? Ese poder Y ese El fruto Del progreso técnico ¿No? En base a ese poder Lo acumularon No lo repartieron En cambio Allá en Estados Unidos Si se expandió Llegó a gran parte De la población Y también En la población Se desarrolló Un sentimiento De responsabilidad De adecuado individualismo Nadie está contra El individualismo Que no caiga en codicia Pero si en valerme En mis propios medios Buscar la meritocracia Buscar con mi esfuerzo Lo que merezco ¿No? No que me resuelva Los problemas El gobierno Yo siempre pongo Como ejemplo Algo que me impresionó Esto fue En el 2011 El tsunami en Japón Tremendo terremoto ¿Ya? Nos llegaron Unas olas acá A Galápagos Unos pescadores De Galápagos Desobedeciendo Las instrucciones Dejaron sus barcas Ahí en el puerto Y se golpeó Una lancha Cuando entrevistaron Al pescador ¿Y ahora qué piensa hacer? No, el gobierno Tiene que ayudar Cuando entrevistaron Al pescador Japonés Donde había ocurrido El terremoto Y el tsunami Había perdido Su casa Su bote Todo Incluso creo que Su familia Con lágrimas En los ojos Le preguntan ¿Y usted qué piensa hacer? Bueno, empezar de nuevo Esa es una gran diferencia cultural Debemos aprender Mucho más de aquello Pero no me está hablando Usted de Max Weber Y el protestantismo Y el espíritu del capitalismo Yo sé que tiene Muchas críticas a esa teoría Pero tiene algo de verdad también ¿Ok? Si nos falta Un sano Individualismo No se malinterpreten Mis palabras No digo avaricia No digo codicia Significo lo que Los gringos llaman Self-reliance O sea, confiarse en uno mismo ¿No? Actuar responsablemente No esperar que me resuelvan Los problemas Superar la victimización Superar el paternalismo Pero lo que hacen Los politiqueros En Ecuador Por ganar unos votitos En las próximas elecciones Es explotar ¿No? Aprovecharse De esos atavismos culturales Y pobrecito Te va a resolver todos los problemas Tú no tienes nada que hacer Tú es culpa del gobierno Lo mismo lo hacen Los medios de comunicación Recuerdo alguna vez Una noticia en primera página ¿Ya? Lamentablemente Un hombre había fallecido Por cruzar la calle Pero al lado estaba el paso peatonal Pero la noticia decía Que la culpa era del gobierno Por no controlar adecuadamente O sea, no cruzó el paso peatonal Lo atropellaron al pie El paso peatonal Pero la culpa era del gobierno Entonces, qué antivalores Que se transmite Eso es uno de los grandes desafíos Que tiene el país Para alcanzar ese desarrollo Para alcanzar ese buen vivir Si usted me permite Presidente Antes de irnos a la segunda pausa Usted es un político A pesar de eso Soy una buena persona Y soy honesto Es que yo creo que en la política Es que yo no me creo En un político tradicional Yo creo en la política Créeme Yo no sé lo parecido Eso de repartirse cargos Negociar ¿Cómo detesto? Esas cosas Porque uno tiene que estar Aquí por un ideal Y el rato en que yo sepa Que no somos beneficiosos Para ese ideal El bienestar de nuestra gente Soy el primero en irme a la casa Pero aquí hay gente Que ha estado 30 años en la política Ahí al amor 30 años en la política Fue vicepresidente Candidato vicepresidente En 88 Con Fran Vargas Es parte De los que hicieron fracasar al país E insiste Por sus ambiciones personales Por su vanidad Entonces yo no me creo Un político tradicional Pero solo me Detesto la política En los términos tradicionales La definición solo me servía Para plantearle lo siguiente Antes de irnos a esta última pausa Presidente Para un político Debe ser angustiante Tener que esperar demasiado Para los resultados De su acción Y en las políticas Educativas Por ejemplo Eso va a pasar siempre A pesar del enorme esfuerzo Que se hace En educación Y en todos los niveles No cambiamos ¿Me permite comentar eso? Sí Porque soy experto en desarrollo Es una de mis áreas Especialización del doctorado Y siempre me ha gustado Los que conocemos algo de desarrollo Sabemos que Los procesos más rápidos Duran 25 30 años Se necesitan nueva generación Entonces claro Siempre Uno quisiera Tener la sana satisfacción De ver los frutos De su esfuerzo Pero nosotros sabíamos Que eso será Para el futuro Nosotros no trabajamos Para nuestra satisfacción personal Para las futuras elecciones Trabajamos para futuras generaciones Y esa es una forma De manipular al pueblo Por ejemplo Que no hemos superado La economía extractivista En estos nueve años ¿Y quién lo puede hacer? Los procesos más rápidos De cambio de matriz productiva Son 20 25 años Es el sudeste asiático Singapur Taiwán Corea del Sur Dictaduras Y además Es un contexto Geopolítico Totalmente diferente Pero así engaña A nuestra gente Y con todo cariño La academia Se muti por el foro La academia Debería ser La gran conciencia Del país Pero se queda callada Ante tanta tontería ¿Y quién va a vivir Practicar esos cambios? ¿Miguel? ¿Su hijo? ¿Sus miertos? Sí, sí, sí Estamos dejando Sin duda Un país mucho mejor Del que nosotros recibimos Se lo estamos dejando A las futuras generaciones Hay grandes avances Pero para salir De su desarrollo O sea, los procesos Más rápidos Y ni siquiera en democracia Y sin restricciones externas Porque como había La lucha Comunismo-capitalismo Corea del Sur No podía fracasar Frente a Corea del Norte Taiwán no podía fracasar Frente a China comunista Singapur no podía fracasar Frente a Malasia Que corría el riesgo De que eran hermanos comunistas Tenían guerrilla comunista Etcétera Entonces tenían créditos Tenían todo A nivel internacional Todas las oportunidades Nosotros tenemos Todas las limitaciones Todas las restricciones Intentan hacernos fracasar Por todos los medios Allá eran dictaduras Acá son democracia Tenemos que aguantar Esta gente Boicoteando todo Diciéndole no a todo Los medios de comunicación Teriversando la verdad Etcétera Entonces es mucho más difícil Pero pese a ello Lo tenemos que hacer Mejor y más rápido En la casa del presidente Rafael Correa Esta emisión De Palabras Sueltas Última pausa Ya regresamos con él Inicio de espacio publicitario Ahora Escúchanos en FM Guayaquil 94.9 Quito 106.9 Cuenca 93.7 Manta y Portobiesco 100.1 Loja 106.5 Una sola señal Cubriendo todo el Ecuador Bienvenidos a Ciudadana FM La belleza del Ecuador No está solo en sus monumentos En sus montañas En sus costas En su Amazonía O en sus experiencias únicas Su belleza está en tu alegría Así convertimos al Ecuador En potencia turística Porque su belleza está en la gente Un espacio para tratar temas de actualidad nacional e internacional En un entorno de reflexión y debate Entérese de todos los avances y progresos del país En la voz del presidente de la república Rafael Correa Delgado Siga sus conversatorios Con los medios de comunicación Transmitidos en vivo Por la pantalla de Ciudadano TV Fin de espacio publicitario Estamos de vuelta en esta entrega O con esta entrega De Palabra Suelta Desde la casa del presidente Rafael Correa Este mismo día grabamos el programa Palabra Suelta Televisión Pública del Ecuador Presidente Le propongo que veamos otro video Fotos suyas De su familia Un Rafael Correa Que no es que Con pelo Un Rafael Correa Con pelo y sin canas Con pelo y sin canas Con otras sonrisas quizás Así que veamos ese video Rafael Correa Delgado Sin duda es un ser humano Que marcó la historia del Ecuador Y de América Latina A inicios del siglo XXI Un hombre con peculiares características Con ánimos de cambiar el mundo Primero desde las aulas como estudiante Y luego como docente Fue inquieto a la hora de pensar En el injusto sistema De distribución de la riqueza En nuestro país Inicia su carrera política En el 2005 Como ministro de economía Durante tres ocasiones Gana la presidencia de la república Con Alianza País Trabaja incansablemente Durante nueve años Al servicio del pueblo Que lo escogió como su líder Su temperamento político es singular Refleja una personalidad rebelde Crítica y progresista Correa es padre de familia Esposo, hijo y compañero leal Es sobre todo un ser humano sencillo Con ideales claros Y con fuertes convicciones Presidente, identifico El colegio San José de la Salle En Guayaquil En una de las fotos ¿Tú también estudiaste? Sí, sí, es verdad Miren, no quiero que parezca Este programa de propaganda Le agradezco mucho Los términos tan conceptuosos Elogiosos Aunque se dirigen a mí Se refieren a mí Pero lo que sí Sí debo decir Es que hay toda una campaña Para distorsionar La imagen del presidente Y el pueblo ecuatoriano No caiga en esas trampas Porque son las mismas élites Con su medio de comunicación Que tratan de manipularnos Para volvernos al pasado O sea, el presidente Es como ustedes Una persona simple Sencilla, buena Como la mayoría De nuestro pueblo Pero yo me quería ir Por otro lado, presidente Y empezaba con lo De la educación católica En el San José Con los lazayanos Porque usted también En el informe dijo Nos han acusado de borregos Y somos corderos Dispuestos a cualquier sacrificio Ese es un término evangélico Sí, exacto Viene de la educación católica ¿Hay que ser un mártir En la vida, presidente? No, no Yo no busco ser ni mártir Ni héroe Pero tampoco rehuyo A mis responsabilidades ¿No? Por ejemplo, hace 30S Nosotros creímos Que íbamos a morir Teníamos una serenidad Muy grande Pero pensábamos Que íbamos a morir Nadie busca la muerte Insisto Yo no busco ni ser Héroe ni mártir Me gusta mucho la vida Pero también sabemos Que tenemos que cumplir Con nuestras responsabilidades Independientemente Del costo que esto implique En todo caso Mi pensamiento político Social Económico Se basa muchísimo En la doctrina social De la iglesia Y en la teología De la liberación Teología Bien entendida Porque hubo muchas Teologías de la liberación Algunas se alejaron Del evangelio Pero otras fueron Muy fieles al evangelio Y clamaban por justicia En la línea de Monseñor Por año La línea de Monseñor Es el del Cámara ¿Trabajó con Monseñor? No trabajé Trabajé con su discípulo En Zumbago Con algunos pupilos De Monseñor Pero si conocí a Monseñor Como dirigente estudiantil Lo invité a inaugurar El año de la paz Allá en 1985 En un festival Musical Por el año de la paz Declarado por las Naciones Unidas Y fue No esperaba Que aceptara la invitación La aceptó Él lo pude conocer Como dirigente estudiantil En esa época Yo era presidente De la federación Y también tuve oportunidad De conocer a Jel del Cámara Entonces son gente incuestionable Eran verdaderos santos Transmitían santidad Entonces esa teología de liberación A mí me ha inspirado muchísimo Ahora Esa formación católica Lo marca también Para determinadas políticas sociales Presidente Pero por supuesto Yo creo que no puede ser cristianos Sin preocupación social Lo está diciendo muy claramente El Papa Francisco Nos mire Estamos viviendo tiempos Históricos Tiempos Muy especiales Un Papa latino Y un Papa Que por fin es escuchado A los tiempos que se escucha un Papa Y que está hablando Muy claro Pero También si usted lee el Evangelio El signo más recurrente del Evangelio Es compartir el pan Que es lo último que hace Jesús Antes de su pasión Compartir el pan con sus discípulos ¿Cómo lo reconocen Los peregrinos del Mago? Al partir el pan Y el bendecir el pan Lo reconocieron Entonces uno de los signos Más recurrentes del cristiano En el Evangelio Es compartir el pan Entonces ¿Cómo podemos llamarnos Como América Latina El continente más cristiano del mundo? Cuando es el más injusto del mundo Hay una contradicción de fondo Ahí Y contra eso Hay que rebelarse Entonces sí A mí me ha nutrido mucho Insisto Esa formación cristiana Esa teología de liberación Y en general La doctrina social de la Iglesia Y es usted muy conservador En nociones como la familia Mire Este Ahí hay Ahora para ser de izquierda Hay que tener un checklist Además de Además de los postulados tradicionales Creer en los valores En el bien común En la justicia social En los valores de uso Etcétera Hay que ser anticlerical Hay que ser pro-aborto Hay De no estar Contra la familia Etcétera Esos son absurdos O sea Eso es un poco la herencia Occidental Y básicamente Estados Unidos Porque demócrata y republicano En la parte económica Es básicamente lo mismo Que los unos quieren más impuestos Los otros menos Pero básicamente lo mismo La gran diferencia Es la parte moral Allá a la izquierda Se le llama liberales Pero es por la Esa Es el liberalismo moral Ya Y esa ha sido una gran diferencia Con los republicanos Y eso Nos transmiten a nosotros Y aquí algunos Consciente e inconscientemente Adoptan esas categorías Extranjeras O sea Yo me defino como de izquierda Por las ideologías tradicionales Me explico La defensa de la acción colectiva Que la sociedad domina el mercado Que el ser humano Este sobre el capital Pero en cuestiones morales Para mí eso No define una ideología Pero nos quieren Quieren hacer Creer las nuevas corrientes Que eso es parte de una ideología Y si usted no tiene el checklist Odiar a los curas Ser pro-aborto Creer el matrimonio gay Entonces no es de izquierda Eso es un absurdo Es decir Si Pinochet era pro-aborto Era de izquierda Y si el Che Guevara Estaba contra el aborto Era de derecha Eso es absurdo Pero presidente Una mujer joven Puede decirle también A ver Yo defiendo el aborto Soy joven y soy mujer Pero no quiere decir Que yo quiero abortar Simplemente que Yo no estoy juzgando a nadie Lo que te estoy cuestionando Es que eso defina la ideología O sea usted puede ser Pro-aborto derecho O pro-aborto izquierda Pero ahora nos quiere hacer creer Que a mí muchas veces Me han acusado Que no soy de izquierda Porque no soy pro-aborto O porque no soy Y no estoy a favor Del matrimonio gay O sea la ideología Se define en otros parámetros Y básicamente En función de las condiciones Materiales de producción Etcétera Tal vez en eso soy Todavía muy tradicional Pero esos movimientos Humanos, sociales ¿Están ahí? ¿Están presentes? Pero son problemas morales Insisto Que ya complementan El pensamiento social Lo que quiera De una persona Pero lo que estoy cuestionando Es que con eso Se quiera definir La ideología De esa persona Porque le insisto Usted puede ser Pro-aborto De derecho de izquierda Es un anatema En Estados Unidos O sea si usted es pro-aborto Es de izquierda y es liberal Si está contra el aborto Es conservador y es derecha Pero son categorías Anglosajonas Que nos quieren imponer En Ecuador Aquí hay tanta injusticia social Tanto por hacer En las condiciones materiales En los modos de producción Etcétera Que yo creo que todavía Son tremendamente válidas Válidos los fundamentos Tradicionales De las ideologías de base Básicamente izquierda Derecha Que se fundamentaban En las condiciones De producción En la búsqueda De la justicia social Etcétera No estas cuestiones morales Que incluso están En la frontera De la exclusión moral Y son temas muy complejos Pero yo creo que No es correcto En función de eso Definir la ideología De una persona ¿Y no se debe Debatir más esos temas? Pero por supuesto Para que la gente Esté clara Y tampoco se construyan Prejuicios y estereotipos Pero debatamos Lo que queramos Yo no estoy condenando A nadie Y respeto mucho Otras opiniones Pero yo defenderé La vida y la concepción Como dice la constitución Y como dice la constitución El matrimonio Y la unión Entre hombre y mujer Presidente Usted también citó Amachado La constitución Entonces resulta Que no es de izquierda Pues no es progresista Es la constitución Más progresista De la historia de la humanidad Pero de acuerdo A estos conceptos Medio noveleros No es progresista Pero usted tiene Unos razonamientos Muy complejos Y la cuestión Es mucho más compleja Creo presidente Yo no estoy discutiendo Aquí Repito Yo lo que cuestiono Es que en base A esos temas morales Muy complejos Muy Sujetos a debate En la frontera De la discusión moral Se quiera definir Las ideologías Ese es un error Para mí Un error grave Le quería decir Que usted también Citó a Amachado En el 24 de mayo Porque usted Ligero de equipaje Exacto Como los hijos de la mar Exacto Uno de mis poetas favoritos Antonio Machado Retrato 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 Nací en un pueblo de Sevilla Donde madura el limonero Exacto Ha escuchado La versión de Juan Manuel Serrat Que la me encanta También la canta Alberto Cortés ¿Cuál le gusta más? Bueno a mí me fascina Cómo canta Alberto Cortés Ahí tengo cejo Pero la Creo que musicalización Es de Juan Manuel Sí Y usted lo ha tenido A los dos creo En Carondelé Ese es uno de los privilegios Bueno con Juan Manuel Claro Es uno de los privilegios Ser presidente Con Juan Manuel Con Juan Manuel Nos conocemos Con Alberto Le puedo decir Que somos muy amigos Nos mantenemos En permanente contacto Lo visité en Madrid Eso De esos privilegios Como tú dices ¿No? De este oficio Que también implica Varios sacrificios Que lo hacemos con gusto Pero nos cenamos juntos Nos invitó a su casa Tocó el piano Solo para 3 o 4 personas Que los fuimos a visitar Una maravilla ¿Cómo se llama el otro español? Miguel Bosé Que también ha estado Por Carondelé Le puedo decir Que también es un amigo Nos hemos hecho amigos En este En este oficio Como le llamamos Al cargo de presidente Por su compromiso ¿No? Quiere mucho Ecuador Es una persona muy comprometida Con la naturaleza Y ahora pues Está enamorado de Galá Porque está haciendo Una gran labor A nivel internacional A favor de las islas ¿Pero qué quiere decir Andar ligero de equipaje? Que nunca me ha gustado acumular O sea Si me pregunta Por supuesto Mi mayor riqueza Es mi familia Pero no materiales Mi mayor riqueza Es mi bicicleta Está en mi bicicleta Mi mochila Y mi guitarra Entonces nunca me ha gustado Nunca usé yo ni anillos Anillos Cuando me casé Ya reloj Me cuesta utilizar O sea A mí me encantaría Ese uniforme Para no tener que escoger Cada día Qué ropa utilizar Por eso Utilizo la camisa De liencillo Que cobra mala vida Entonces Mientras menos Complicaciones tengan En ese sentido No material Mejor A eso yo llamo Ligero de equipaje Como los hijos De la mar ¿Y le preocupa Su retiro? ¿En qué sentido? En el sentido De su bienestar No quiero decir Acumulaciones extraordinarias Pero Mi papá siempre me va a ir Arrestando Porque dice que Pese a que soy economista No planifico En ese sentido Pero Por eso Supongo que hay que tener Lo mínimo Uno tiene que reposar Con su familia Pero insisto No me interesa acumular Los lujos Nada De aquello Dijo usted Resentirse A la nueva A la universidad Donde yo estudié Pero Son muy independientes Entonces ganaron su beca Y fueron Escogieron Estudiar en Francia Entonces Si quiero pasar un poco más Con mi familia Quiero leer Tanto Tanta lectura acumulada Quiero escribir Quiero Si es posible Dedicarme un poco A la academia Etcétera ¿Diez años han sido mucho? Bueno Son nueve años y medio Digo Pero Campañas previas Y todo Es duro O sea Esto es fascinante Hay grandes satisfacciones También hay grandes decepciones Uno en la política Encuentra Lo más alto El ser humano Pero también Las mayores miserias humanas Y como decía Un momento Las segundas son mayores Que las primeras Entonces ya Ya causa un poco De desagrado Entonces Tanto Diletante Por ahí Que se pelea Por Diz que Servir al pueblo ecuatoriano Son solo sus ambiciones Yo estoy convencido Que vamos a ganar En el 2017 Que la revolución Va a continuar Y la derecha Lo sabe La oposición Lo sabe Por eso La apuntan A la asamblea Entonces Mi responsabilidad Créeme Que nunca he buscado El poder Nunca he buscado Pasar a la historia Solo servir a mi pueblo Dejar un país Mejor Del que encontré Mi responsabilidad Es dejar la barca La patria En buen puerto Que continúe La revolución ciudadana Con otra persona A la cabeza ¿Y a dónde se iría A descansar? Yo quisiera irme Le debo a mi esposo A mi familia Son Ya 23 24 años Con un Intervalo de 4 años En Estados Unidos En el país Y te insisto Mis dos hijas Están en Francia Entonces Si quisiera ir a pasar Unos años en Bélgica Y después de unos años Además es bueno Que me retire Mi figura es tan Tan fuerte Que perturbaría Incluso un gobierno De la revolución ciudadana Es bueno que me retire Pero yo también Me lo imagino Y perdónenme Plantearlo así Que después de unos Pocos años De descanso Una cierta Desesperación Por volver O sea Yo no podría Morir lejos De mi patria Yo he pasado Unos años En Bélgica Pero si Después de un tiempo Volver Yo extraño mucho A mi país Cuando he ido Fuera de mi patria La extraño mucho Pero recuerda Que lo mismo Podría decir Y pasó 25 años Aquí Añorará Estar en Bélgica Ella A ella le gusta Mucho Ecuador Ella tiene Nacional ecuatoriana También Pero por supuesto Su padre Están también Es un factor Muy importante Bastante anciano Entonces Quisiera pasar Los últimos años Con ellos Y mis dos hijas En Europa Hay muchos factores Que hacen lógico Que vayamos a Bélgica Y te insisto Incluso a nivel político Si yo continúo aquí Todos los periodistas Me van a buscar Los dirigentes políticos Incluso los opositores Y voy a perturbar Un poco Al próximo gobierno Incluso Si es de la revolución ciudadana Es mejor que me aleje un tiempo Presidente ¿Y qué papel Ha jugado la familia? Digo Su familia nuclear Mi familia Es mi mayor tesoro Mi mayor orgullo Son mis hijos Pero ha sido muy duro Para ellos O sea Todos los días Prácticamente Yo llego Cuando Miguelito Está dormido Prácticamente todos los días Por eso trato De dejarlo Todos los días En la escuela Y verlo Aunque sea El momento del desayuno Y lo dejar a la escuela Entonces Largas jornadas Sin papá Sin esposo Es duro La familia es la que más sufre Esto Y por si acaso Hace una serie de distorsiones Te insisto Que Correa le encanta Estar rodeado a 300 guardaespaldas Primero eso lo decían Las fuerzas armadas O sea La mediocridad de la oposición Cree que uno se pone a contar Cuántos guardes Segundo Lo más horrible de esto Es estar rodeado a seguridad Que cuando comes Están 12 personas viendo Que pierdes tu privacidad Es todo distorsionado Algunos creen que Lo que más le cuesta a uno Es lo que más le gusta a uno O sea Cómo quisiera poder ser presidente Sin tener seguridad Y para la familia es lo mismo O sea Para mi hija fue durísimo Hija adolescente Tenían su novio Y tenían dos personas Mirándose y se abrazaban Se cogían de las manos Es duro Es duro Miguelito Miguelito todavía no Entonces espero Él está jugando tenis Pero lo que quería decir Es que Él empezó esto A los cuatro años Y ya es un adolescente Sí A los cuatro años Él ha sido siempre El hijo del presidente Sí Él no ha conocido otra realidad Y es bueno que conozca otra realidad Y cómo será el día después presidente Es decir 25 de mayo del 2017 Sí Un día en que Espero dormir unas 24 horas seguidas Y la parafernalia No la va a extrañar un poco No ¿Seguro? Esa es otra cosa Que la gente se equivoque A mí me gusta Por si acaso Los que me conocen Saben que soy En lo personal Tímido Si no puedo hablar Un estadio lleno de 50 mil personas Pero mantener una conversación Una reunión social Sobre todo con alguien Que no tengo mucha confianza Me cuesta mucho Algunos creen que Lo que más me gusta Esta es una fiesta Con 200 personas Para mí la verdad ideal Es con mis amigos De la juventud De la universidad Una peña Guitarreando Con 6, 8 amigos Al lado de una chimenea ¿No se imagina Que podría haber también Un profundo vacío Después? Mire Uno tiene que buscar ser necesario No ser imprescindible Yo no estoy de acuerdo Con Humberto Bles Cuando dice Solo los que luchan Toda la vida Son imprescindibles No Debemos buscar Luchar toda la vida Pero jamás ser imprescindible Debemos buscar ser útiles No ser importante Algunas veces es inevitable O sea Mi influencia estos años Ha sido muy grande ¿No? Muy fuerte en el país Pero insisto Espero Espero que las barcas De la patria Continúe Sin mayores sobresaltos Y partir ligero De equipaje Sin Habiendo sido útil Y no Habiendo sido importante Habiendo sido necesario Todos seamos necesarios Pero que nadie Sea imprescindible ¿Y va a seguir siendo Emelxista? Eso hasta la muerte Por favor Después del éxito Eso no se pregunta Después del éxito No hablemos ahorita De fútbol No, no, no Pero después del éxito Y man había ayer En San Isidro Todos me saludaban así No sé por qué Con el cinco Pero después del éxito De Independiente del Valle ¿No le dice algo eso? Incluso Desde Como lecciones de organización Es cosa en la vida Que no tiene lógica En eso se equivoca La ciencia general En particular La economía Supone que trabajamos Con seres racionales Que buscan Más civilización De su beneficio Etcétera En función de la información Que tiene No es falso Eso es falso Si no, ¿Quién sería Uquista? ¿Cuántas veces Aucas ha sido campeón? ¿Cuántas veces Ha llegado a la Copa Libertadores Y vea la hinchada Que tiene? Entonces no busquen lógica En el fútbol Sin embargo Seré malecista Tiene bastante lógica Es saber de fútbol Pero eso Lo que quiere decir También Presidente Y ya terminamos Quizá me meto en Honduras No en el país Sino en los temas Desde la Probablemente eso Que hay empresarios Exitosos Con los cuales Se puede hacer Alianzas virtuosas En el Ecuador Pero las hemos tenido Hay gente a la que estoy Profundamente agradecida Cuánto ha invertido Cuánto ha creído En su patria Y no han buscado Ser importantes Han buscado Ser útiles Pero no Veis ¿Cuánto ha invertido En el país? Y pregúntale La relación que tenemos Y otros muchos grupos Avedrabo El El Rai Charnisky Etcétera Pero lamentablemente Hay otros grupos Que más que empresarios Son políticos Las cámaras de producción Están cooptadas Por la derecha Entonces son sucursales De creo No nos engañemos Entonces hacen política Tienen la lógica del poder No la lógica empresarial Entonces es muy difícil Trabajar con esos grupos Pero la inversión Que ha habido El crecimiento De los diferentes sectores Turismo Industria Etcétera Han sido espectaculares Y que me digan ¿Quién ha perdido plata? Ahora estamos en un momento duro Pero aún así ¿Quién ha perdido plata? O sea En el acumulado En estos nueve años y medio ¿Quién está peor que antes? Esos sectores están diciendo Que si no hubiese sido Por los chinos ¿En dónde estaríamos? No saben qué decir Como demostramos en el enlace Pues la deuda con China Es 17% Pero esa fue una decisión estratégica Debería decir lo contrario Que inteligente el gobierno Apuntó a China China es el principal financiista De Estados Unidos Entonces Era lógico Y buscar un acercamiento con China Y no ha ido a recontra bien Es un ejemplo para la región ¿Y las ventas a futuro De petróleo con China Cómo están? Esa es otra De las grandes exageraciones ¿No? Es una forma De financiamiento Estrictamente hablando No es deuda Por ahí hay gente En un Alberto Que si contabilizan esto Esto la deuda es 45% Eso tendría que eliminarse Entonces seamos coherentes Pero no Quieren buscar siempre Lo más conveniente Para sus críticas Entonces eso no es Tener honestidad intelectual La verdad es que La deuda pública No es un problema Para Ecuador La productividad De eso también iba a hablar El 24 de mayo No tuve tiempo Esos son problemas Para el país Mencionó al FMI Y me dio escalofrío Presidente Ah pues la historia Ahora Es que nos quieren Insisto Esta derecha Y los grupos de siempre Abusan del buen corazón Del pueblo ecuatoriano Y la mala memoria De ese pueblo ecuatoriano Y ellos nos quieren Hacer aparecer Fondo monetario Como el salvador De nuestros pueblos El benefactor Y la última Coca-Cola En el desierto Además no saben De lo que hablan Que nos endeudamos El 7% Y el Banco Mundial Fondo monetario Nos presta el 2% Claro Si elimina los subsidios Si duplicas el precio De la gasolina Etcétera Se nos olvida decir Esa partecita Además revisen la historia Nosotros somos Somos un buen ejemplo Tenemos como 16 cartas de intención Ajusta estructural Tremendamente fuerte Y pregunte Cuánto dio el fondo monetario Cuánto cumplió Con el financiamiento ofrecido Y cuánto fue lo máximo Que llegó 40, 60 millones Nada Pero bien de fantasía O sea Viven en función De sus fundamentalismos ideológicos Y no en función De la realidad O sea que en nuestro horizonte No está el FMI Bueno Nos va a ayudar Nos ofreció 400 millones Por la emergencia Pero sin ningún condicionamiento Muchas gracias Pero jamás vamos a aceptar Los programas de ajuste estructural Que era hacer caer Todo el peso Las dificultades Sobre los más pobres Los más débiles Presidente Le quiero agradecer Mucho por esta Creo que generosidad También en el tiempo Es una palabra suelta Que ha durado Mucho más de una hora No Va a estar agradecida A mi familia Porque me ha hecho venir temprano Para grabar este programa Normalmente llegamos 10, 11 de la noche Como barata Ajá Se va a quedar Estamos miedos Ayer estuvimos en territorio Llegamos 12 de la noche Pero va a quedarse Estoy leyendo un libro Estoy leyendo un libro de Obama Mejor canal del país Y un orgullo Que sea canal público Y un abrazo al pueblo ecuatoriano Es todo por esta entrega De Palabras Sueltas Como siempre Le agradecemos su compañía Pásela bien Gracias por ver el video